Mi nombre es Rosy García, soy pintora cubana, vivo aquí en La Habana. He sido profesora muchos años en San Alejandro y en estos momentos trabajo libre en mi casa. Mi obra en general siempre la estructuro en series. Aunque hago en temáticas diferentes, siempre hay una esencia, ¿no? Que donde yo elijo el concepto de poder para reflexionar sobre las diferentes circunstancias que el ser humano se mueve con relación al poder. Ya sea el abuso de poder, la manipulación del poder entre las relaciones interpersonales, ya sea en un plano psíquico, en relaciones amorosas, eróticas, en relaciones sociopolíticas también. Y esas son, en esencia, las intenciones que más me motivan a expresarme. En estos momentos tengo una exposición en la galería del apartamento que va a estar hasta finales de julio. Y es una serie nueva que se llama El Gran Chef, alias Patica de Pollo. Es un título que tiene un toque irónico y con cierto toque también de humor. Realmente es una alegoría o es una metáfora sobre circunstancias muy específicas que yo creo que nos están golpeando, que tienen que ver con una crisis existencial del ser humano. No solo en Cuba, sino en el mundo entero. Somos seres manipulados, somos seres que a veces no podemos pensar, no podemos expresarnos. Los ejercicios de poder, los ejercicios de poder en el mundo y por supuesto en nuestro país también, influyen en que uno a veces tome decisiones o no, no las pueda tomar. Y uno se sienta como de alguna manera acorralado en diferentes circunstancias. Entonces esta exposición toma esa atmósfera, esa sensación que yo tengo de un poco de incapacidad, de impotencia. Y de eso se trata, un poco de eso. Y también dejo muchas, como te dije, puertas abiertas para que el espectador haga su propia historia. Y crea su propia fantasía de alguna manera ahí. Que a veces coincidimos, a veces se va más allá y eso me gusta. Cuando yo hago una serie, cada cuadro tiene su independencia. Pero cuando ellos se unen a una exposición, se arma como una historia. En este caso de la última exposición, yo traté de que esa historia no se armara tan evidente. Sino que el espectador mismo fuera capaz de armarla mucho más libre. Y mucho más con dudas de a dónde lo quiero llevar. Que hubiera como un enigma o que hubiera un suspense. Pero que a la larga, en la esencia, sí le llegara lo que yo quería que le llegara. Que en definitiva es ese estado de cierto sufrimiento que existe cuando nos golpean con conflictos cotidianos. Y entonces, en general, me gusta que la obra sí tenga diferentes directrices. Que la gente pueda crear sus propias historias. Pero siempre hay una esencia que digo que creo que sí llega y que es lo que más me interesa. Que se centren ahí. Mi trabajo siempre ha sido con la pintura. Siempre he trabajado en plano bidimensional. Ya sea dibujo o pintura al óleo, por lo general, o acrílico. En realidad, soy una defensora del espacio pictórico. Creo que es un espacio silencioso. La gente se acerca y no hay ruidos. Hay una intimidad con la obra. Y entonces el espectador puede disfrutar en esa soledad íntima con el espacio. O sea, no hay un ruido, una música, como las instalaciones que pueda haber, o otro tipo de environment. Es una onda diferente. Y me interesa eso. Que hasta yo misma cuando pinto, ¿no? Me siento muy íntima en el momento de pintar. Y creo que a la espectador también le pasa lo mismo. Él puede estar solo en una galería y confrontarse con los personajes, con lo que yo quiero insinuarle que está pasando. Con lo que él puede imaginar, con lo que su mente puede ubicurar, que es lo que me interesa. También provocarle al espectador que se abra ante una imagen. Que le provoque sensaciones, sentimientos raros o no. O sentimientos sublimes o lo que sea, ¿no? Y entonces es un estado muy especial que yo creo que solo pasa con la pintura. Y bueno, les quería agradecer a ustedes al proyecto que me parece que es una idea muy bella que tienen. Porque trabajar por amor al arte ya casi eso no existe. Prácticamente en este país tampoco. Y me parece que es algo de los que se pueden enubilecer ustedes. Y de alguna manera están haciendo mucho por el arte cubano que necesita de promoción. Necesita que todo el mundo conozca a los jóvenes, a los menos jóvenes. Y eso merece para ustedes una felicitación. Y los felicito.